Quiero contarte el lío que hay interno, el lío que desató este mensaje de cada familiar a los integrantes de Gran Hermano. Bueno, porque esto que te voy a contar ahora ha provocado, me contaban, algo sumamente escandaloso. Ayer Santiago del Moro, en la gala, cuando ingresó a la casa, le dijo a Sabrina que había un mensaje de Brian, había un mensaje de su novio. Pero que habían optado por no decirlo, por no exponerlo. Y le leyeron el mensaje que le mandó la mamá a Sabrina. Bueno, hay una serie de líos internos con los mensajes de los familiares, de los chicos de Gran Hermano y Telefe, que no te puedo explicar a esta hora. Sobre todo con el mensaje que envió Brian, en medio del Ojo de la Tormenta, el novio de Sabrina, Cortés, y que no se puso al aire. A ver, te lo voy a explicar rápido y ya me voy a Punta del Este con Martín Lema. El tema es así. A mí lo que me cuentan desde adentro de Telefe es que había un mensaje del novio de Sabrina para ella que a último momento se decidió no ponerlo, no leerlo. La producción me cuentan, por otro lado, que está molesta con algunas actitudes del novio de Sabrina en las redes. Que no gustó ese descargo que hizo el novio de Sabrina, tildándolos de manipuladores. A ver, palabras más, palabras menos. El novio de Sabrina definió a Gran Hermano como un programa manipulador. Y esto no gustó adentro de Telefe. Los mensajes de los familiares se vienen, me dicen, pensando hace tiempo, y le habían pedido un mensaje a Brian para leérselo a Sabrina. Pero con todo lo que ocurrió en estas semanas, con Alan y Sabrina, decidieron apartar ese mensaje por lo que decía y pedirle uno a su mamá. Deciden acudir a la madre de Sabrina y sí exponer ese mensaje positivo. Creo que la madre de Sabrina le dijo persevera. Pero este es el detrás de escena que a mí me cuentan, desde adentro de Telefe, con los mensajes de los familiares, poniendo hincapié en esta situación de Brian, de Sabrina, del mensaje que no fue. Porque del moro ayer le dice a Sabrina, le dice, ¿querés que sea careta o que sea honesto? Y le dijo, no, honesto, había un mensaje de Brian, pero decidimos no ponerlo. Lo que generó fantasmas, por supuesto, en Sabrina, creo que un poco buscaban eso.